Hola a todos de nuevo y bienvenidos una vez más a unprofesor.com. En el vídeo de hoy lo que os voy a contar es lo que conocemos, la España del Al-Ándalus. Comencemos por el principio. ¿Qué es Al-Ándalus? Al-Ándalus es el nombre que los musulmanes dieron a los territorios de la península ibérica que ellos mismos dominaron políticamente entre los años 711 y 1492. Primeramente nos situamos en el siglo VII después de Cristo. Nos encontramos que en el reino visigodo de la península ibérica hay una cierta inestabilidad política pues hay muchos desacuerdos entre el rey y la nobleza. Esto que provocó una guerra civil y esta guerra civil fue aprovechada por los musulmanes para apoderarse de toda la península. Así pues, los musulmanes decidieron invadir la península y derrotaron al último rey visigodo el año 711 en lo que conocemos como la Batalla de Guadalete. Los musulmanes recuperaron la economía urbana que se había iniciado en la antigüedad rompiendo así con el proceso de ruralización que se había iniciado en el Bajo Imperio Romano. Así pues, los musulmanes desarrollaron una importante agricultura del regadío que consiguió abastecer a los nuevos centros urbanos. Asimismo, introdujeron nuevos cultivos como el arroz, el algodón o la caña de azúcar. Ciudades como Córdoba, Sevilla, Toledo o Granadas se convirtieron en centros artesanales y de comercio y en ellas residían los grandes propietarios de las tierras que demandaban productos artesanales de lujo. Hay que mencionar que la artesanía andalusí basada en tejidos de seda, algodón y lino fueron famosas a lo largo de todo el Mediterráneo. Teniendo todo esto en cuenta, en el siglo X al Andalus se ha convertido en la principal potencia comercial del occidente. Esto es muy importante pues se establecerá una serie de rutas comerciales a lo largo de todo el Mediterráneo. Las rutas comerciales más importantes eran las de Europa, con las que se obtenían tanto armas como esclavos, las del norte de África, con lo que también se obtenían esclavos y aparte grandes cantidades de oro y las rutas de Bizancio y Oriente, donde se conseguían productos de lujo como seda y especias. Hay que tener en cuenta que en el siglo X al Andalus estaba gobernado por lo que conocemos como el Califato de Córdoba. Entrando en el campo social, la sociedad del ala andalus se dividía tanto económicamente como por cuestiones etnorreligiosas. Así pues, veamos a continuación cómo se dividía la sociedad de la península ibérica en estos años del al-Andalus. Primeramente hay que destacar la aristocracia árabe, la cual estaba dividida entre clanes. Hay que resaltar que es este sector de la sociedad los que tenían las propiedades de las mejores tierras y los más altos cargos del estado. Por otro lado, tenemos a los bereberes, originarios del norte de África, los cuales tuvieron que conformarse con las peores tierras y se dedicaban al pastoreo. Esta clase social tuvo muchísimos problemas con los árabes. También tenemos los muladíes o lo que conocemos como los nuevos musulmanes de origen hispano. Estos ocupaban un rango inferior entre los musulmanes. Hay que tener en cuenta que la conversión al islam no era obligatoria, pero era un modo de promoción social. Tengamos también en cuenta a los judíos, que tenían mucha consideración social y algunos pertenecían a la élite tanto intelectual como científica. Finalmente, tenemos que destacar a los mozárabes, o lo que conocemos como también cristianos, los cuales eran realmente muy numerosos. Aunque este número fue disminuyendo durante el Emirato y el Califato de Córdoba, pues se dieron un gran número de conversiones al islam, o también se dieron el caso de que los mozárabes emigraban al norte de la península, sus relaciones con los musulmanes se fueron deteriorando. De todas maneras, los mozárabes mantenían sus propias leyes, religiones e incluso los gobernantes. Hay que tener en cuenta que la conquista de la península ibérica por parte de los musulmanes fue un proceso que realmente se llevó a cabo muy rápido. Hubo ciertos factores que propiciaron que esto fuera tan rápido. Veámoslos a continuación. Primeramente, tenemos que tener en cuenta la crisis interna que sufría la monarquía visigoda. En el año 711 nos encontramos que los visigodos se encuentran en plena guerra civil por mano del rey Rodrigo. También hay que tener en cuenta el desinterés de buena parte de la población hispana por el mantenimiento de un sistema de explotación agrario muy duro protagonizado por la nobleza visigoda, lo que se ha comentado anteriormente como el sistema feudal. Hay que tener en cuenta que parte de esta población hispana colaboró de forma abierta con los musulmanes. Para acabar, hay que tener en cuenta que los musulmanes eran altamente tolerables con los pueblos conquistados, es decir, que respetaban tanto las tradiciones sociales y religiosas de cristianos y judíos por igual. Y hasta aquí la historia de la conquista de la península por parte de los musulmanes. En el siguiente vídeo lo que os voy a contar son todos los siglos durante los cuales los musulmanes estuvieron en la península. Como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. Si tenéis cualquier duda, cualquier problema, me lo podéis poner tanto aquí en comentarios como en la web de unprofesor.com, donde aparte encontráis resúmenes y ejercicios para repasar lo que os he explicado hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.